Las autoridades capturaron a dos personas más implicadas en el secuestro del bebé de 18 meses de nacido, quien fue raptado el 29 de noviembre del año anterior en zona rural del municipio de La Gloria Cesar. Se trata del tío del menor José Luis Hernández Pérez, de 32 años, y Epifiano Torres Lozano, de 35 años, quien según las autoridades participaron en el rapto de Eris Matías. La captura se desarrolló en un trabajo unificado por el GAULA en coordinación con la Fiscalía Segunda Especializada de Barranca Bermeja, en Valledupar y Aguachica. El hecho ocurrió el 29 de noviembre del año 2022 en la vereda San Juan del Corregimiento Besotes, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, donde llegaron alrededor de cuatro sujetos portando arma de fuego, intimidando a la madre del menor a quien amarraron y sometieron en contra de su voluntad. Inmediatamente se realizaron todas las actividades enfocadas al rescate del menor. Este operativo antisecuestro se llevó el 2 de diciembre de ese mismo año en la vereda Los Laureles de Pelaya Cesar, donde se da la liberación del menor. Sus captores exigían la suma de 100 millones de pesos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias!